¿Qué pasa chabra? Bienvenido de nuevo a mi canal, bienvenidos a la rework visual de Heimendinger Eh, han... el otro, o sea, hace tiempo hicieron el rework de habilidades, ahora le ha tocado al rework visual Eh, yo creo que lo querían hacer toda la vez, no le dieron, no le dio como tiempo, o no lo tenían claro Y metieron primero el de habilidades y luego el de visual, cuando suele ser todo a la vez Y bueno, perdón, antes de empezar el vídeo, pero que lo vayas a escuchar Si sorbo por la nariz, si estornudo, si todo eso, lo siento mucho, no sé si es que estoy resfriado, tengo alergia o qué cojones Pero me sale sin querer, sé que no debería hacerlo, pero me sale sin querer La voz nasal también la tengo un poco, así que desde primero lo siento si escucháis cosas que no deberíais Eh, vamos a... pues a analizar el nuevo aspecto de Heimendinger, como veis, ahora lo de la cabeza es pelo Estuvimos hablando la Er y yo, y la verdad es que sí, la verdad es que es una patada al lore bastante grande Porque en el lore pone que tuvo un accidente, eh... Eh, tuvo un accidente, su cerebro creció y su cráneo tomó la forma de su cerebro Al crecer de forma, eh... gigantesca, porque le creció mucho el cerebro Ahora han quitado eso, tiene un cráneo de tamaño normal, un cerebro de tamaño normal De hecho aquí todavía podemos ver la foto original Y como veis, esto no es pelo, esto es el cráneo Según el lore, eh, antes se podía ver el lore desde aquí, ya no Pero yo, estuvimos leyendo el lore y pone eso Ahora tiene una cabeza de tamaño normal y tiene como esta maquinita enganchada a la cabeza Que es donde, como controla sus granadas, misiles y torretas Bueno, han querido hacer ese cambio, eh... deberían hacerle un cambio también al lore Porque si no queda muy feo, la verdad Bueno, vamos con los gritos de guerra Espérate, espérate, espérate Eh... no, no, estoy inactivo Vamos a verlo de todos los ángulos ¿Veis? Y veis como se le mueve el pelo Bueno, de luego veréis la maquinita De hecho la habéis visto ya, porque al estar inactivo hace unas cuantas animaciones con la maquinita Vamos a subirnos, yo que se lo haga menos daño La en... ¿Han cambiado esto? ¿O es que está bugueado? Bueno, eh... Ya habéis visto que tengo guerra número uno Habéis visto que tengo guerra número dos ¿Veis? Esa es la maquinita de la que os hablo El baile Que sigue siendo el mismo, pero... Pero la han potenciado, la han potenciado Sigue siendo el mismo, pero más heavy, ¿sabes? La risa De hecho la han cambiado... La tuerca también se la han cambiado un poco Y nada, vamos con lo... Con el movimiento del personaje Autoataques Eh... y habilidades Ahí vemos... Eh... la llave inglesa Buah, ahora tira dos diferentes Primero esta Y luego esta Movimiento del personaje, mirad como se le mueve el pelazo Ahora sí que es verdad que tiene un pelazo Y la animación del pelo está muy chulo Pero se han cargado lores, ¿sabes? ¿Renta? Pues no lo sé yo muy bien Vamos a tirar una torreta lejos Porque si no se va a cargar a Nunu en cero coma Ahí vemos la torreta El alcance de la torreta Que ahora te lo marca Solo a... a ti O solo a aliados Y aquí vemos... eh... Los ataques... De la torreta Ahí lo vemos Espérate Ahí vemos el gordo y ya está Vale Que si no lo van a matar Bueno, tampoco lo ha quitado tanta vida Vale Eh... si veis un poquito torpe Es que estoy manejando dos ordenadores a la vez Así, uno con la mano izquierda Y otro con la mano derecha Como un puto bro Eh... misiles Ahí los vemos Los controla con la maquinita Que le sale de la cabeza Estoy grabando, ¿verdad? Sí Vamos a ponerlo un poquito más lejos Vamos a tirar la E Ahí vemos la granada Oh, eso no lo sabía yo Cuando le tiras una granada La torreta ataca Al que le ha tirado la granada Buah, eso no lo sabía Eh... misiles otra vez Ah, no Vale Es que eso tiene más rango Y es que a cierto tiempo Eh... no puedo destruir la torreta, ¿verdad? Ah, hostias con... Yo como Heimendigue No puedo quitar una torreta de un sitio Eh... vamos a... las R ¿Qué cooldown tiene? 11,4... Ah, coña Estigo... Oye, ya 95 segundos Joder Me va a llevar tiempo grabar esto La verdad Vamos a tirar primero la... La R con la torreta Activamos la R Tengo los dos mal colocados Con dos cojones Activamos la R Oh, mira lo que le sale en la cabeza Y tiramos la torreta gorda Esta es la torreta gorda Que es la R con la Q Vamos a cortar Oh, y ahí se... se destruye Vamos a cortar y... Y vamos a mostrar la W y la E luego Así que... hasta ahora Bueno, ya que se ha pasado el cooldown de... de la habilidad Me he metido un montón de reducción de enfriamientos Para que haces esto un poquito más llevadero De hecho tengo ya el cap Eh... ahora solo tengo que esperar un minutito Entre... entre IR y R Y vamos a activarla de nuevo Como veis, le sale esto en la cabeza Muy chulo, la verdad Cambian los iconos Y vamos a tirar la W ¡Wow! Que es muy espectacular, la verdad Bastante espectacular Bueno, vamos a cortar de nuevo Para tirar ya por último la E con la R Dentro de 50 segunditos Así que... hasta ahora Bueno, ya han pasado casi... casi un minutito Vamos a tirar la última R La R con la E Vamos a activarla, R Increíble, me encanta Y vamos a tirar la E Ahí vemos la E con la R Y la velocidad... Ay, que activa sin querer el fantasmal ¿Cómo coño le he dado yo a la R? ¿A la F? ¿Qué me estás comentando? Bueno, pues nada Vamos a enseñar ahora... vamos a mostrar recall Y vamos a esconder a Nuni Nuni, vente para acá que estorbas Que tenemos la torreta No molestará demasiado Vamos a cuadrar la cámara Y tiramos recall ¿Qué cojones? ¡Guau! ¡Mira los pies! ¡Cómo mola! ¿Pero qué hace? ¿Tira como un cohete? Vale, es que antes se ha bugueado Se buguea un poquito Todavía Pero bueno, pone un cohete... ¡Cómo mola, tío! Pone un cohete en el... Es como el inspector gacha ahora En fin Pone un cohete en el suelo Y sale volando con él No se ha visto porque... Eh... Por algún motivo Se buguea Eh... Más 15 velocidad de movimiento Venga, vamos He tirado al fantasmal No sé ni cómo Pero según esto lo he tirado De hecho, vamos a hacer una cosita Que me he quedado con ganas antes Y como veo que... Que nos queda tiempo Vamos a hacerlo Para ver cómo ataca la torreta grande Que no lo vimos Pero bueno, haciendo todo esto Me ha... Me ha dado el cooldown otra vez de nuevo Así que vamos a... Poner aquí Y ahí sí Dispara la torreta grande Ahí lo vemos Y ahora vamos a ver La animación de muerte Vamos a cuadrar cámara Y vamos a ver Cómo muere este Heimerdinger Uy, se le rompe Se le rompe el brazo Que tiene en la cabeza Explota el pobre Y nada, vamos a esperar Estos 20 segunditos Para ver la animación De reaparición Así que hasta ahora Ya casi han pasado Esos 20 segunditos Y vamos a ver si tiene Ahí tenemos La animación de reaparición Es la misma Con la que finaliza El recall Y nada Hasta aquí el nuevo Heimerdinger Está chulo Sí Las partículas Están más bien hechas El movimiento del pelo Y demás Sí Se han cargado el lore También Si le cambian el lore Todo perfecto La verdad Pero bueno No sé Cargarse de una manera así Y además que ponía En la presentación En el foro Ponía Bueno, en el foro La página de League of Legends Ponía Oh, que no era el cerebro Que al final era pelo Dices tú Pero Si ustedes habéis hecho el lore No sé Todo muy raro La verdad es que quedó Un poquito raro Uno La han querido hacer así Me parece muy bien Cambiarle el lore O lo que sea Pero La han hecho regular Bueno, hasta aquí La review visual De Heimerdinger Mañana os traeré Las skins Que pueda Porque tengo el tiempo limitado Hoy pienso Hoy quiero grabar Un par de cositas más Así que no creo que me dé tiempo A subir ninguna skin De Heimer Con el reward visual Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!